Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería del Valle. Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el Icontec. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos iniciamos a jugar los dos. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. De la serie 213, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos. Corresponde al número 66, 67 de la serie 213. Continuamos con un segundo seco por menos de 100 millones de pesos. Primera balota es la número 7, segunda balota es la número 4, tercera balota corresponde al número 7, cuarta balota es la número 6 de la serie 057. Nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 7476 de la serie 057. Continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 5, segunda balota es la número 5, tercera balota corresponde al número 2, cuarta balota es la número 8 de la serie 158. Nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 5528 de la serie 158. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche. El sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos, mucha suerte para todos. Comenzamos. Primera balota es la número 4, segunda balota es la número 7, tercera balota es la número 7, cuarta balota corresponde al número 4 de la serie 158. 163, nuestro premio mayor para la noche de hoy miércoles 16 de febrero del año 2022 corresponde al número 4774 de la serie 163. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche. Será que ciudad fue despachado nuestro premio mayor? Aprovecho para contarles que fuera de cámara sorteremos tres secos más por valor de 50 millones de pesos, 10 secos de 20 millones y 20 secos de 10 millones de pesos. Nuestro premio mayor fue despachado a la ciudad de Buga. Nuevamente, felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, la Lotería del Valle cambia tu vida. Feliz descanso para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por ver este video y mucha suerte. Felicitaciones a todos los ganadores de la ciudad de Buga. Y activar las notificaciones a todos los ganadores de la ciudad de Buga. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!